Muy buenas a todos. Hoy os quería hablar sobre una característica a tener en cuenta sobre el IVA mensual y el IVA trimestral, sobre la presentación del IVA. Pero antes de nada, como siempre, te quería recordar que si eres nuevo en mi canal o no sabes quién soy, que en el cajón de información encontrarás una pequeña descripción de eso, de quién soy, a qué me dedico, mi experiencia, etc. También, si te interesa, puedes echarle un vistazo a todos los vídeos que ves aquí en mi canal y si te interesan todas estas publicaciones, puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, en donde subo bastantes publicaciones. Y también puedes suscribirte a mi canal de Telegram, en donde comparto todas las publicaciones que realizo, tanto aquí en YouTube como en Instagram. Pues bien, dicho esto, voy a empezar a compartir la pantalla para mostrar una cosilla. Para el que no lo sepa, tenemos, si alguien quiere que especifique más sobre esto, me lo puede dejar en comentarios. Pero, para el que no lo sepa, lo voy a pasar muy rápido, tenemos dos tipos de presentación de IVA. Podemos hacerlo de forma trimestral, que este está pensado para las pequeñas y medianas empresas, es decir, las pymes. Y, por otro lado, tenemos el IVA mensual. Que este está pensado para las grandes empresas. ¿Qué es gran empresa? Ya que estamos, ¿qué es gran empresa para las agencias tributarias? Las empresas que han tenido un volumen de operaciones en el ejercicio anterior superior a 6 millones de euros. Pues bien, este IVA mensual lo deben de presentar de forma obligatoria las grandes empresas. Y las pymes lo pueden presentar de manera opcional. Es decir, que a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, se les da la opción de pasarse a mensual en vez de presentar IVA trimestral. ¿Cuándo interesa pasarse a IVA mensual? Cuando, de forma regular, cuando en la mayoría de los periodos, nos va a salir el IVA a devolver. Porque cuando yo estoy en IVA trimestral, sí, hasta que no termine el ejercicio entero, aunque me vaya saliendo a devolver todos los periodos, hasta que no termine, lo único que puedo hacer es compensar el IVA. No puedo pedir la devolución del IVA. Es decir, me tengo que esperar a que termine el ejercicio completo para pedir esta devolución. Entonces, si yo sé que la mayoría de los meses me va a salir a devolver el IVA, lo que me interesa, como digo, es pasarme a este IVA mensual. Porque, de esta forma, sí, se va haciendo la devolución periodo tras periodo. No exactamente, quizás, tarda un poco la agencia tributaria, pero sí que a lo mejor el IVA de enero lo voy a tener en marzo o una cosa así aproximadamente, dependiendo de lo rápida que quiera ser la agencia tributaria. Sí que es verdad que una vez que me pase a IVA mensual, voy a tener una serie de obligaciones. También voy a tener una serie de modelos que no voy a tener que presentar. Pero, además de no tener que presentar modelos, también tengo una obligación que no voy a entrar ahora en detalle. Quien quiera más detalle me lo puede dejar también en comentarios y preparo un vídeo. Una de las obligaciones que tiene es presentar el sí. Sí, esto quiere decir que tengo que presentar a la agencia tributaria todas las facturas, tanto de compras como de ventas, en cuatro días. Ya digo, no quiero entrar mucho en detalle en esto. Si os interesa este tema, me lo podéis dejar en comentarios y preparo un vídeo. Pero, sobre todo, lo que en este vídeo quería comentaros era eso. ¿Cuándo a las pymes le interesa pasarse a este IVA mensual? Solo para terminar este vídeo, quería comentaros que, en el caso de yo querer pasarme a IVA mensual, lo que tendré que hacer es pedir este paso de IVA trimestral a mensual rellenando el modelo 0.36. ¿Vale? Este es el modelo que yo necesitaré rellenar para pasarme este IVA mensual. Y nada más. Básicamente, esto es lo que quería comentaros en este vídeo. Como siempre, si te ha resultado interesante esta información, te agradecería que me dejes un me gusta, que compartas esta información con cualquier persona que creas que le puede resultar interesante, y que te suscribas a mi canal si no estás suscrito. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!